El IBEX 35 ha abierto este jueves con ganancias en torno al 0,28% en una jornada en la que Banquinter ha dado el pistoletazo de salida a la presentación de resultados empresariales en España. A pesar de las ganancias iniciales, la bolsa española ha pasado en la primera hora de negociación a cotizar en negativo y se mueve entre los avances y los retrocesos sin un rumbo claro. La petrolera Repsol es el valor más bajista, retrocesos superiores al punto porcentual también para Mafre, Fluidra y Amadeus. En el lado verde de la tabla, Acerinox lidera los avances junto con Melia Hoteles y ACS. Y más allá del IBEX 35, Ibercaja ha anunciado su intención de salir a bolsa. Al igual que España, el resto de las principales plazas del viejo continente han abierto con avances, pero tras la primera hora de sesión han pasado al rojo. Una jornada en la que la atención está puesta en el dato de IPC de la eurozona. Eso en Europa y en Asia hemos visto ganancias. En una jornada en la que China ha reavancado los tipos hipotecarios por primera vez en dos años. Sin perder de vista la inflación, la deuda se relaja. La rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,68%, la del estadounidense en el 1,85% y la del alemán vuelve a tasas negativas. Y en el mercado de materias primas, el barril de Brent de referencia en Europa frena su escalada después de varios días en máximos desde 2014. En medio de las tensiones geopolíticas, el barril de Brent cotiza negativo en el entorno de los 87,70 dólares.